¡Cumbia Colombiana! Vamos a bailar, ven, baila sin parar, ven, no dejes de bailar, ¿qué? No vamos a descansar. Porque la cumbia llegó con un buen ritmo y sabor, la cumbia la toco yo y ustedes ponen sabor. Porque la cumbia llegó con un buen ritmo y sabor, la cumbia la toco yo y ustedes ponen sabor. Para los orideros y nuestros amigos, Mauro, Lorenzo, Martín y Susana, allá en Cruz Grande, los bailadores de la cumbia. Ven, vamos a gozar. Ven, no dejes de bailar, que la cumbia ya empezó con la nueva ilusión. Porque la cumbia llegó con un buen ritmo y sabor, la cumbia la toco yo y ustedes ponen sabor. Porque la cumbia llegó con un buen ritmo y sabor, la cumbia la toco yo y ustedes ponen sabor. Música 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 Música